El promedio de 20 ejecuciones han ocurrido en este 2019 en la Huasteca y el 70% están relacionados con delincuencia organizada. Aunque la mayor incidencia está en cuatro municipios, la alerta está en toda la Huasteca, señaló el delegado regional de la Fiscalía en Ciudad Valles, Antonio Rodríguez Rodríguez. Es una situación que nos ocupa, que nos ocupa a todos los órganos que estamos encargados de la Procuración de Justicia. Sin embargo, en comparación con otros años, ha venido a la baja. Tenemos de repente algunos repuntes por semanas que posteriormente, con las acciones que se generan, con las investigaciones que realiza la Policía de Investigación, con las propias detenciones que realizan las policías estatales, las policías municipales, nos ayudan a disminuir esos índices. Ya se recabaron indicios del incidente que se registró esta mañana. Se manejaba de manera preliminar que había recibido tres impactos de bala, pero aún no se ha podido definir, ya que la persona fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica. En Ciudad Valles, durante dos meses no se tenía una incidencia de este índole, esto aunado a los últimos hechos registrados en municipios como Tamuín y Ébano, donde sucedieron el fin de semana pasado. Pues de hecho aquí en el municipio de Ciudad Valles, comentaba con compañeros de ustedes que ya eran casi dos meses que no teníamos un evento de esta naturaleza, esta persona está afortunadamente hasta este momento con vida, pero sí hacía aproximadamente dos meses, pero sí en municipios tan solo ahorita aquí en Tamuín el fin de semana, ahí sí tuvimos ya un hecho violento donde desgraciadamente sí perdió la vida una persona que también ya estamos investigando y recientemente uno en el municipio de Ébano de hace aproximadamente 15 días, aquí en Ciudad Valles teníamos aproximadamente dos meses que no teníamos un evento de esta naturaleza. En lo que va del año, 20 personas han sido ejecutadas, de los cuales el 70% están relacionados con grupos delincuenciales, el 50% de los casos ya fueron resueltos, pero ya se giraron órdenes de aprehensión en el resto de los expedientes. Algunos son originarios de la ciudad, pero la mayor alerta por homicidios están en Tanquián, Tancanhuiz, Tamuín y Ébano, aunque es un tema que ocupa y preocupa a toda la Huasteca, a los cargos de la Procuración de Justicia, pero en comparación con el año anterior hay una disminución significativa. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, el Mañana Multimedios.